¿Qué sabe nadie, qué sabe nadie lo que es vivir así? Ya nadie quiere, nadie interesa, ¿por qué vivir así? Hoy por hoy ya nada cuenta en este mundo. Sin duda vamos rodando a lo más profundo, ¿qué sabe nadie, qué sabe nadie lo que es vivir así? Ya no hay cariño, solo egoísmo, nada es verdad. ¿Qué sabe nadie, qué entiende nadie de tu falsedad? No hay cariño, solo egoísmo, nada es verdad. Hoy por hoy ya nada cuenta en este mundo. Sin duda vamos rodando a lo más profundo, ¿qué sabe nadie, qué sabe nadie lo que es vivir así? Ya no hay cariño, solo egoísmo, nada es verdad. ¿Qué sabe nadie, qué entiende nadie de tu falsedad? ¿Qué sabe nadie, qué sabe nadie, qué entiende nadie de tu falsedad? Que sabe nadie de tu falsedad?